Soy un radio aficionado, siempre feliz y contento Aunque muchos no me entiendan, pero yo sé bien mi cuento Con mi guarache y mi radio, siempre ando en los once metros Yo siempre estoy transmitiendo, contactando con colegas Lo malo es que los vecinos, quieren tumbarme la antena Porque me grito en su tele Y no pueden ver novelas Soy oncemetrista y que, yo no dejo de hacer radio Si se agüitan los vecinos, ya tengo todo arreglado Me salgo para la calle Atrás de ti de mi carro Yo no me salgo por miedo Ni porque me han asustado Al fin que traigo una chancla Para escucharme en todos lados Ya sea en mi móvil pequeño O tal vez móvil pesado Felicito a los colegas Que le dan buen uso al radio Transmitiendo con respeto Cuando hacen comunicados No como esos hocicones Que nomás están chupando Quiero mandar mis cordiales A los brujos de los radios Que están siempre positivos Para poder ayudarnos Si se nos reintera una chancla O se nos quema algún radio Compañeros de once metros Yo me paso a retirar Ahí les dejo el QTC Pa' que lo puedan pasar Que en el próximo convivio Nos volvemos a mirar Soy un simetrista y que Me despido antes de que hable No quiero que nos critiquen Si es que no entienden las claves Y si alguno se molesta Que vaya Chihuahua a un baile Tampoco en el próximo convivio Y si aún no se nos manda No quiero que nos estamos No quiero que nos querrán No quiero que nos coge Echale coleguito desde la Galván, que les vaya bonito, todo el orden, hasta ahí hasta los veis desde Reynosa, buena mañana y cordialito hasta para todo el convoy, 10-4. ¡Ahora pues, camaradas! ¡Ale agradezco la información! ¡Ale ponemos mucha atención y mucho cuidado! ¡Ale que les vaya bonito, a través del Ibanez! ¡Ale estamos pendientes y gracias por la informática! ¡Hay ocho pendientes! ¡Ale, chile! ¡Camaradas de la Galván! ¡Ale está en la televisión para la gente! ¡Ale, no, voy a estar hablando con los poneros! ¡Ale, pues! ¡Tú, camaradas de la Galván! ¡Ale agradezco por el buen informadito y la chiquita más en el cuadro con la C4! Saludos para la banda barrio. 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 Saludos para la banda barrio.